El mismo abajo de tanto cielo, desde el novio de las nubes. De toda la nación, para tanto cielo. Bendición, estoy pidiendo por mi viejo, doctores. Mano para arriba, mano para arriba, vamos a ver, mano para arriba. Mano para arriba, mano para arriba, vamos a ver. está caminando Están caminando Están solos caminando Para todos los religiosos de arena Todos los religiosos Y al lado Están caminando ¡Sale el otro! 7 días por 7 noches Van para el mundo caminando Tiene que ser un ánimo San Lázaro, bendito Bendición para todas las familias Bendición para todos los niños Bendición para todos los ancianos Bendición para todos los pueblos San Lázaro, fuerza Para seguir luchando en este tiempo Bendición para todos los ancianos 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 ¡Gracias!